Nuestro querido presidente de gobierno, ese presidente que fue elegido de esa forma y ese presidente que ha llegado al gobierno mintiendo cada vez que hablaba, pues amigos, sigue cediendo ante los independentistas. Y sigue cediendo ante los independentistas porque como bien decía Albert Rivera, Sánchez y su banda tienen un plan y el plan de Sánchez y su banda es de mantelar un estado de derecho que se llama España. Y el estado español o la nación española o la patria española, pues lógicamente es el gran problema para Sánchez y su banda. Y ese gran problema porque para que Sánchez siga gobernando hay un elemento principal, que no puede subsistir, que es España como nación. Esa es la realidad y esa es la conclusión. Si Sánchez quiere seguir gobernando, la nación española tiene que dejar de existir. Y a partir de ahí nacerá otro concepto jurídico, un concepto jurídico donde tendremos que enmarcar por los restos de lo que es España junto a nuevas nacionalidades que determinen por los socios de Sánchez. En ese contexto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a un señor Fijó, que es verdad, que llega al Partido Popular, tiene una subida exponencial, se aprovecha también de los problemas que tiene Vox y empieza a subir. 140 votos, 145 votos, el señor Fijó parece que es otra cosa. Es verdad que lo único que ha hecho el señor Fijó, a diferencia del señor Casado, es no meterse con Vox. Y eso ha estabilizado las relaciones naturales entre los dos partidos que tienen que entenderse. Sí o sí, yo sé que hay algunos que no quieren, pero para echar a Sánchez tiene que entenderse el Partido Popular, tiene que entenderse Vox y tiene que llegar a un acuerdo para gobernar este bendito país. Pues un señor Fijó, que creía que tenía todo controlado. Él ha sido el gran líder de Galicia, hasta haciendo y deshaciendo, tratando como chiquilicuatres a la oposición, hasta que llega a jugar con los mayores. Y se cree que es con Sánchez y con el Partido Socialista, o lo que queda del Partido Socialista, o más bien el Partido Sanchista, pues se puede negociar. Y empieza a negociar lo que es el Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué es lo que le pasa? Pues hombre, que le dicen de este Europa, el Partido Popular, hombre, Fijó, que hay que negociar, que tienes que negociar, que hay que vulnerar la Constitución junto al Partido Socialista y llegar a un acuerdo para pactar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Fijó, hombre, tienes que llegar a un acuerdo. Entonces, pues Fijó, bien mandado, empieza a negociar. Pero ¿con quién negocia? ¿Con quién negocia? Ustedes han visto la película de Maverick, ¿eh? ¿Se acuerdan? De Maverick, el tipo que tenía cartas por todas las partes del cuerpo y que de Mel Jason, ¿se acuerdan, no? Pues ahí vemos lo que es un auténtico taur de Mississippi. Pero Sánchez es un taur de Mississippi que va más allá, que va más allá. Yo creo que Sánchez es como la bruja de la sirenita, ¿se acuerdan de Úrsula? Cuando con Úrsula negocias, firmas un contrato que te condenas sí o sí al infierno. Y eso es lo que ha hecho Fijó. Y ha estado a punto de condenarse al infierno. Porque negociar con Sánchez es negociar con el propio Satán. Directamente lo digo así, amigos. ¿Y por qué decimos eso? Porque, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Pues que los delincuentes salgan a la calle y lo está haciendo. ¿Los delincuentes o los asesinos? Madre mía, mi primo que estuvo la Guardia Civil luchando y los miles de españoles que lucharon y las víctimas que lucharon y que murieron para que esta chusma, esta gentuza de asesinos no consiguieron sus objetivos, que vean ahora cómo Sánchez y su pandilla los sacan a las calles, tienen que abrirse las carnes en Canal. Un país que coge y beneficia al asesino, al mal, mientras que deja a un lado a las víctimas y maltrata a que luchó por la patria, es un país que empieza a funcionar mal. Pero claro, empieza a funcionar mal porque tiene un gobierno como el que quiere. La verdad que lo cierto, señor Fijó, es que cuando Sánchez tiene estos acompañantes en su gobierno, lo único que le pide el cuerpo a Sánchez es meterle a usted a la cárcel y legalizarle a usted. Es verdad que le ha venido muy bien, que le ha venido muy bien a vos para que se lleve todas las tortas. Y ahí estamos, el Partido Popular, re guardaditos. Pero a la hora de verdad, para ellos, vosotros sois lo mismo, sois la ultraderecha. Porque todo lo que esté a la derecha de Sánchez es ultraderecha. Vos, Ciudadanos, el Partido Popular, un PID, cualquiera. Un partido de centro izquierda de la ultraderecha para Sánchez. Por lo tanto, amigos del Partido Popular, entender que Sánchez, lo único que pretende, llegando a un acuerdo o a un timo con el Partido Popular, es brindarse en el poder. ¿Y cómo quiere brindarse el poder? Tomando el poder judicial. ¿Y quién le puede dar la posibilidad de tomar el poder judicial? Un pacto con el Partido Popular. Y si el Partido Popular llega a ese pacto, no solo no ganará las siguientes elecciones, sino que lanzará a nuestra nación a un callejón sin salida. Lo cierto, amigos, lo cierto, que no se puede reformar. No se puede reformar el Consejo del Poder Judicial, o no se puede llevar a un acuerdo, con aquellos que quieren utilizar eso para incumplir las leyes. No se puede. Pero, mientras tanto, ¿qué es lo que tenemos? Mientras tanto, ¿qué nos dicen las encuestas? Las encuestas ya dicen datos muy importantes. La semana pasada dimos una encuesta, que es muy significativa. Lo cierto es que ya el Partido Popular y vos, cada día, tienen más complicado una que hacer en la mayoría absoluta. Y hay un dato muy concreto. El dato de la media de las encuestas, que dice que el Partido Popular ha bajado un 1,5%. Y, ojo, que es que el Partido Socialista está subiendo en un solo mes, ha subido un 2,2%. Ojo a esa noticia. Pero, es más, el partido de Santiago Pascal no recoge el voto del Partido Popular, ese 1,5%, sino que baja un 1% más. Y Podemos también sube. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Amigos, que la gente, la gente empieza a estar harta. La gente lo que quiere es que haya una posición ante el delito continuado de un presidente de gobierno y de una panda que la acompaña en el gobierno. Eso es lo que quiere la gente. Por lo tanto, dejémonos ya de historias, dejémonos ya de tonterías, de posición moderada, de esto, de lo otro, señores, empecemos a tomarnos en serio esto. Dejemos de hacer el canelo, de hacer el primo, como se está haciendo, y empecemos a plantearnos una posición de verdad, que llegue a las elecciones y, como tengamos otros cuatro años de gobierno a Sánchez y a su panda, España dejará de ser una nación para convertirse en otro tipo de entidad jurídica. Y entonces hablaremos de los restos de España y los nuevos o nuevas nacionalidades. Y eso, quien no quiera verlo, o es ciego o es tonto. Por lo tanto, señores de la oposición, empiecen a ponerse las pilas, hagan oposición, que estamos ante un momento crítico de la nación de España. Y recuerden, amigos, que no les engañen los políticos garavanceros, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados.